Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños se colmo En mis sueños se colmo de bendiciones Sufro la pena inmensa de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños se colmo En mis sueños se colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir